Música Buenas tardes amigos de Agenda Deportiva ¿Cómo están todos? Estamos señores en un lugar muy especial Hoy dará inicio la rueda de prensa Liga Dominicana de Fútbol Americano Estamos con Angelo Mejía Quien es el gerente El hombre que sabe, el hombre fuerte Con quien vamos a conversar De lo que viene ahora en esta Liga Dominicana de Fútbol Angelo, ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí Gracias a usted por invitarnos Entonces, ¿Qué vamos a esperar de salir hoy? Bueno, nosotros acá hoy vamos a anunciar Todo lo concerniente a nuestra temporada 2017 Traemos 6 equipos Súper bien preparados, un buen espectáculo Tenemos 14 semanas De puro fútbol americano acá en Santo Domingo ¿Y qué esperamos de este lugar Para los amantes del fútbol americano? Ah bueno, acá estamos en Half Time Este es un lugar nuevo que es El hogar del fútbol americano en Santo Domingo Estamos ubicados en la Winston Churchill Y nada, aquí tenemos espacio para todos los amantes de los deportes Y en especial de fútbol americano ¿Qué trae la Liga para este año? ¿Van a innovar o simplemente solamente son 10 partidos Que se van a jugar entre sí? ¿O tienes alguna innovación para llamar más fanáticos al estadio? No, cada vez estamos trayendo más fanáticos Ya, por ejemplo, la final del año pasado tuvimos más de mil personas en las gradas Tenemos nuevos patrocinadores que están entrando Y por eso podemos innovar Podemos traer artistas nuevos a hacer los shows de medio tiempo El Dominican Bowl de este año va a ser mejor que el del año pasado Y va a tener más gente y más artistas y más cosas y más regalos y más todo ¿Dónde juega la Liga? ¿Qué días hay juegos para que la gente sepa más o menos cuándo y dónde darse cita Para disfrutar de la Liga? Bueno, mire, estamos jugando todos los sábados Ininterrumpidamente desde ahora hasta mediados de diciembre En mediados de diciembre es Dominican Bowl Y ininterrumpidamente estamos todos los sábados En la pista de calentamiento del Félix Sánchez Bueno, entonces, última palabra para invitar a la gente que apoye el evento Bueno, estamos, como le digo, todos los sábados a partir de las 2.30 de la tarde En la pista de calentamiento Félix Sánchez Las entradas solamente son 100 pesos Es totalmente sano Los niños de 12 años hacia abajo no pagan Y nada, los esperamos por allá Y vean que tenemos un muy buen espectáculo para los públicos Bueno, pues muchas gracias Señores de Agenda Deportiva con ustedes, José Pérez